El sol sale alegre sobre Tarrytown, un lugar lleno de felicidad. Allí encontrarás un amigo singular, J.J. J.J. y el avioncito. Soy yo. Nunca podrás ver a un chico tan feliz. El cruzar el cielo lo hace sonreír. Vamos a ver qué bueno es el J.J. 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 y el avioncito. Soy yo.